Bueno, vamos a hacer este vídeo dedicado a algunos alumnos que dicen que estudiar es muy difícil o que no se puede o que les cuesta mucho. Bueno, mi perro se ha puesto mala y la tengo que pinchar, ¿vale? Yo no sabía pinchar a perros, pero, bueno, si hay que aprender por lo que sea, pues aprende. Me dijo la veterinaria, mira, si quieres te lo traes, se lo pincho yo todos los días que no te voy a cobrar a nadie. Pero tú puedes aprender y digo, ah, mira, ¿por qué no? Si aprendo algo nuevo, digo, no, la pincho yo, la puedo pinchar cuando quiera, no tengo que venir aquí. Me parece más cómodo. Pues igual que estudiar, se puede aprender a estudiar. Y yo quiero mucho a mi perra y luego también por cariño a ella y por cuidarla. También se puede estudiar, no solo porque uno aprenda que es el objetivo, sino porque tenemos personas que queremos, supone que las queremos. Y nos quieren y resultaría que si estudiamos, les facilitaríamos la vida. Me refiero a vuestros padres, ¿eh? Podría ir a estudiar un poquito más y a forzar un poquito más y ellos estarían un poquito más tranquilos. Entonces, me enseñó a quitar esto. Ya os digo que yo no soy médico, yo no soy enfermero, yo no soy nada. Yo no sé, pero como dice mi madre, nadie nos ha enseñado y entonces, papá, con un poquito de esfuerzo, sobre todo con voluntad, ganas y poniéndole mucho amor y mucho cariño a las cosas. Y esto es lo que me cuesta más siempre. A ver, ¿cómo va la casa? Nada, ya estamos. Nada. Como todos los días. Ya digo, yo podría poner como excusa que no sé, es muy difícil, me da miedo las agujas. Y tú sabes, me puedo inventar un montón. O que a la primera no me sale y como a la primera no me sale, pues ya no lo hago. Como cuando tenemos que estudiar algo, hacer una ecuación. Ah, es que a la primera no me ha salido. Es que se me da muy mal. Bueno, si a la primera no sale, pues lo intento. Se mira lo que se ha hecho mal y se aprende de los errores. No pasa nada por equivocarse. Que si pasa es cuando no se intentan las cosas. Y cuando se deja patrón. Bueno, esta está. Se ve que hay un montón. Bueno, ya está esta casa. Luego me enseñó. Para que no puede quedar aire, puede quedar aire, estamos locos. Está casi ya. Y ahora la otra. A ver, a la primera no me salió la otra, pero practicando y eso, la otra sí me sale. Bueno, que si no me salió. Bueno, esta viene que... Si no, seguimos. Ahora, ya está preparado. Bueno, ahora viene la otra parte. Voy a hacer algo que es llamar a la perra, ¿vale? Le voy a ordenar una cosa a la perra y voy a ver lo que tardan a hacer. ¡Safi, ven! ¡Safi! ¡Safi! ¡Safi, ven! ¡Safi, ven! ¡Vamos! Ella sabe lo que viene porque le llevamos varios días para la inyección. Y sabe que le va a dar un poco. Y aún así es. Además, cuando le digo las cosas las hace, cosa que no hace otra gente. Que se le dicen las cosas durante días, días, días y días y no las hace. ¿Vale? Y supongo que será porque no quieren hacerla. ¿Vale? Acá. Esa es la Safi. Y me hace caso. Bueno. Una cosa muy importante es la confianza. Ella confía en mí. ¿Vale? Cuando yo le digo que haga algo, lo hace porque sabe que es bueno para ella. Hay gente que tiene demasiada personalidad y cree que cómo hace las cosas ellos siempre es la mejor manera y que no necesita que nadie les diga cómo deben hacer las cosas. O sea, otra cosa que a lo mejor alguien podría corregir en su forma de las cosas. Hay una confianza igual que ella confía en mí. Cuando yo le voy a hacer algo. Hay alumnos que no confían en sus profesores. Sin embargo, los alumnos que sí confían en sus profesores solo tienen mejores resultados. Una cosa muy importante. La confianza. La confianza. Entiendo, algunos alumnos piensan que sus profesores no son los mejores del mundo. Seguro. Seguro que no son las mejores personas del mundo. Seguro que no son perfectos. Seguro que no lo hacen todo bien. Pero tienen un poquito de preparación. ¿Vale? Y saben un poquito de lo que hablan. Entonces, yo les haría caso. Hay gente que no que sabe más que los profesores. Y luego tienen los resultados que obtienen. Bueno. Las cosas confían en mí. Y a veces, bueno. Como profesor a veces yo sé que hay cosas que a lo mejor no son agradables para el alumno. Pero hay que hacerlas. El alumno se tiene que forzar. El alumno a lo mejor a veces no tiene que pasar más. Y no pasa nada. Tampoco el mundo es un baño de lágrimas. Pero tampoco es alguien del Edén. Que es todo diversión. Parece que hay gente que piensa que estoy diciendo que está vintiendo. Que estudiar, bueno. Que le fascine un poco la vida. ¿No? Si toda la vida tiene que ser divertido y super guay. ¿Por qué me tengo que esforzar? Pues la vida a veces hay que esforzar. Y esforzarte la sufrimiento. Bueno, ya pinchamos por aquí. ¿Dónde te tocas? Por aquí o por aquí. Y luego por aquí. Vale, pinchamos un poquito. Por aquí. Así te querecha. Chiquilla. Que va hasta menos. Como todos los días. Le cogemos. Casito carne. Y me dijo que me gasté en una tienda. ¿Vale? Y así usamos el lugar donde le vamos a ir. Ahora viene una parte. A mi tampoco me gusta. Y esto de todo el tono. Y ahora. Hay que ir un poquito a poco. Tienes listo. Tienes listo. Tienes listo. Estaba abriendo pero ya es tan buena que ya. Lleva tanto ocio que estás acostumbrado ahí. Tienes listo. no te mueres, no te mueres ya lo sacamos ya lo sacamos, ya lo sacamos ya lo sacamos, ya lo sacamos y ahora se le queda un pequeño un hundillo allí de líquido que vamos a repartir con el hundido muy bien, muy bien todo el resultado de la confianza del esfuerzo que yo, bueno que a mi tampoco me gusta pero hay veces que hay que hacer cosas aunque no nos gusten y no pasa nada mire yo aprendo y luego me siento mucho mejor porque veo que ese hija padre me hizo una perra que nunca iba a pensar yo que yo iba a hacer veterinario cuando no me gustaban los perros, ni conocía a los perros pero, como todo en la vida con cariño y con amor todo se conocía y que vamos a darnos un poquito ya de excusa y de no quiero por ejemplo leer el libro y vamos a hacerlo con cariño y vamos a dar lo mejor de nosotros que puede ser no ser perfecto yo seguro que la veterinaria no lo hiciera pero con cariño y amor se aprende todo se aprende a ver, vamos a darle más fuerte que esto le gusta y 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